Tal día como hoy, un 22 de junio de 1826, se instaló en Panamá uno de los sueños del libertador Simón Bolívar, el Congreso Anfitriónico, el cual tenía como objetivo buscar la unión o confederación de Hispanoamérica, lo que antes fueron los virreinatos españoles en América. Entre los antiguos virreinatos colonizados se hallaban Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, como países gran colombianos unidos y liberados previamente por el gran Simón Bolívar, Guatemala, México y Perú como naciones recientemente liberadas por el yugo español. Desde Jamaica, Bolívar afirmaba, que bello sería que el Istmo de Panamá fuera para nosotros lo que el Corinto para los griegos. Lo que ambicionaba el libertador era el entendimiento entre todas las naciones, la unidad del continente, fortaleciendo a sus pueblos y consolidando al mundo nuevo en una sola nación. La integración de las naciones para el sufrimiento de los pueblos se puede observar hoy con las organizaciones incluyentes como el ALBA o Petro Caribe. En ellos, los países latinoamericanos se incluyen fortaleciendo su desarrollo social, económico, tecnológico y educativo, entre otros aspectos. ¡Suscríbete al canal!